... ...de otra parte los cuatro miembros de comisiones obreras... ...que permanecen encaramados en una cúpula del gasómetro número uno de Ensidesa... ...abandonarán la instalación a mediodía de mañana. El pasado día 23 de marzo, cuatro sindicalistas de comisiones obreras... ...alcanzaron tras subir más de un centenar de peldaños... ...la cima del gasómetro de la factoría Vilesina... ...que tiene una altura de 80 metros. Desde entonces han soportado condiciones climatológicas... ...que les han llegado a colocar en situaciones dramáticas. La mayoría de las acciones reivindicativas de los trabajadores... ...tienen como escenario la factoría de Avilés... ...que puede ser la más perjudicada por el proceso de reconversión... ...anunciado por el Instituto Nacional de Industria. Los fuertes vientos que soplan desde hace una semana... ...han acabado con la primera tienda de campaña que instalaron sobre el gasómetro. El aire también arremete contra un toldo... ...al que hay que amarrar cada dos por tres para que no quede desmantelado... ...peligro que también acecha la factoría Vilesina. ...entendemos que todo retraso que conlleva el plan de habilidad... ...es en detrimento de los trabajadores y de la región asturiana... ...y nosotros como sindicato nunca renunciamos... ...a pesar de que la unidad sindical sigue siendo para nosotros lo primero... ...nunca renunciamos como sindicato a tomar cualquier tipo de decisiones... ...o cualquier tipo de movilizaciones que así veamos conveniente. La dirección de la empresa ha restringido el acceso al gasómetro... ...pero el parlamentario de Izquierda Unida, Manuel García Ponseca... ...pudo evitar los obstáculos. ...hasta ahora no solamente nos ha negociado sino que tan siquiera se ha presentado el plan. Después de haber hecho las comidas en un receptáculo de dos metros de largo... ...por uno de ancho y sin poder conciliar el sueño una instalación como la que aparece... ...los sindicalistas tienen previsto bajar del gasómetro al mediodía de mañana. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Bueno, yo iba a trabajar a Televisión Española todos los días en Alsa... ...y les veía ahí en la cúpula del gasómetro y siempre me decía... ...tengo que ir a cubrir esa noticia. Tengo que ir a cubrir... ...hasta que un día me decidí, propuse al jefe de informativos ir al gasómetro... ...aceptaron, llamé al comité de empresa... ...y quiero citar aquí el nombre de Salinero... ...que fue el que nos llevó hasta el pie del gasómetro... ...con la cámara escondida en la caja de comida que iban para estos colegas... ...Chus, Anselmo, Tino, Anselmo, Chus y Abelino... ...que estaban ahí arriba esperándonos en un día de perros... ...porque llovía y hacía viento encima. A 80 metros de altura no era fácil trabajar allí. Bueno, pues yo cubrí la noticia y desde entonces tengo una relación con ellos... ...bueno, y luego ya coincidimos en la marcha de hierro... ...en muchas historias laborales de ansiedad. Bueno, pues Abelino empieza a describirnos el motivo que os condujo... ...hacia la cúpula del gasómetro. Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Bueno, pues aquí no se ve a los amigos ni a las amigas. Pero bueno, igual. Vamos a ver, yo comentar un poco cuál fue el motivo del encierro en el gasómetro. Cuál fue el motivo de que nosotros cuatro tomáramos la decisión de subir al gasómetro... ...en aquellas épocas. En el año 92 fue un año convulso en cuanto a movilizaciones, huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un año muy convulso en ese sentido. Andaba rondando un plan por Europa que estaba preparando la dirección de Insiderza... ...para presentar a los comités, lo cual en el tiempo no lo presentaban, no lo presentaban, no lo presentaban. Andaban por medio otras compañías porque el motivo de presentarlo era trocear a la empresa. Trocear a la empresa en CSI planos, CSI largos y CSI transformados. En el caso de Jeque, eso lo veíamos, pero no había forma de que la empresa entregara el plan. Incluso había por medio otros intereses de otras empresas cirúrgicas de Europa, como era Usinor, Sacilor. También Gombardia anduvo metido por el medio. Estaba también barcelonesa de sociedades anormes que querían tener el 30% de las sociedades. Entonces, había que hacer algo. No podíamos estar parados ni podíamos llamar a la gente a una cuelga para que nos entregaran el plan. No tenía sentido en ese momento. Lo que sí hablábamos y necesitábamos era dar un golpe de efecto o hacer alguna acción que nos tuviera permanentemente en los periódicos, en los medios de comunicación para que supieran el problema por lo que estaba pasando en Sireza, que tenía el peligro de desaparecer si no peleábamos por un puesto de trabajo. Cuando se entregó el plan de competitividad, contemplaba una reducción de empleo de 6.000 trabajadores. Entonces, eran jubilaciones no traumáticas, pero bueno, veníamos de tener una empresa donde había 17.000 trabajadores en el año 65 e íbamos a perder 9.000 puestos de trabajo. Entonces, era algo que, independientemente de que no fueran jubilaciones o otras formas de salir que no fueran traumáticas, lo que perdíamos eran puestos de trabajo, tanto los que estábamos en Sireza como los compañeros de las empresas auxiliares que también repercutieron en ellos todo el plan de competitividad. Planteaba también suprimir la cabeza de Avilés y llevar la producción básica a Gijón. Al final, cuando se entregó el plan, quedaron en que la desaparición eran de 7.707 empleados y cierre de instalaciones en Avilés y en Sestado. Con ese plan, bajábamos de 4,7 millones de toneladas a 3,8 millones de toneladas. Ya os digo que había intereses por otros lados, donde había otras empresas que querían entrar en el troceo que quería hacer el Gobierno y destacar que la empresa no quería dar a conocer las intenciones hasta que, bueno, en una decisión que tomaba, yo creo que fue entre los cuatro, nadie más sabía que íbamos a subir al gasómetro y era la intención de mantener viva un poco la situación de espera de ese plan. Que al final, cuando nos entregaron el plan, yo me acuerdo una anécdota que el secretario general de la asesoría sindical en ese día, que era Cueto, Elias Cueto García, nos dijo que después de bajar del gasómetro, después de la huelga general que se convocó la comarca de Avilés, que fue un paro enorme, nos decía que cuando ya teníamos el plan en la mano, decía ahora subís para que recojan el plan, porque era malísimo. Entonces, era una de las anécdotas de tal, y a lo largo, volvéis a subir para tal, porque Elias en un principio no quería que subiéramos, porque decía él, oye, es que va a llover como para maíz, y no es que lloviera como para maíz, es que pasamos 11 o 12 días allá arriba, increíblemente malos, con nieve, con granizo, con agua, con viento, etcétera, etcétera. Esto ya se lo dejo para los compañeros que tengan aquí. Pero bueno, esa era la intención de mantener un poco vivo aquel paréntesis en el cual la empresa no presentaba el plan de competitividad. También de resaltar un poco la emoción de aquellos momentos, sobre todo en las entradas y salidas de los turnos, cuando la gente paraba con sus coches, paraban con tanto los que salían como los que entraban debajo del gasómetro, dándonos ánimos, dándonos, nos aplaudían, etcétera, etcétera. O sea, la gente en general estaba con nosotros porque sabía lo que se venía encima. Y yo creo que yo de esa experiencia tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Siempre, luego ya en la marcha de hierro también estuvimos prácticamente juntos porque todos aquellos 11 días que estuvimos subidos la amistad fue mucho mayor. Daros cuenta que dormíamos en una tienda de campaña que era era un iglús perfectamente y dormíamos unos encima de otros prácticamente, o sea que al final tuvimos que cogernos cariños por por demás. Y en ese sentido pues muy bien, muy bien. También había había no solo el encierro en el gasómetro, los compañeros también y antes también pues las movilizaciones estuvimos cortando carreteras, cortando tal, haciendo demasiadas acciones y tal que bueno, no sé por qué ahora se asustan de que la gente corte carreteras cuanto antes las cortábamos un día sí y otro no. Pero bueno, el tiempo pasa y a uno le queda ese resquemor grande de decir que conseguimos al final de todo lo que batallamos entre todos nosotros, todo el comité, toda la gente de Sidesa, etcétera, etcétera. te queda ese resquemor de ¿qué hicimos? Cuando ahora serán 6.000 o 4.000 los que hayan en Sidesa, no me acuerdo, por ahí habrá. Y entonces, pues, y una pena. Bueno, yo quiero reconocer el papel de mis compañeros Joaquín García Fernández y José Manuel Martínez. Estamos todos prejubilados de Televisión Española, los prejubilados nos mandaron para casa en el 2008, a ellos en el 2000, a José Manuel en el 2006, a Joaquín y a mí en el 2008. Sin ellos yo no hubiera hecho nada y sin la colaboración de estos señores arriba en el gasómetro no hubiéramos hecho nada porque mientras yo estaba haciendo la entrevista a Belino, uno me estaba sosteniendo y otro estaba sosteniendo a Belino, uno de estos compañeros, ¿no? O sea, que fue un rodaje difícil. Bueno, tienes tú la palabra. Buenas tardes. Yo lo primero que quería hacer era un grato recuerdo para un compañero que ya nos acompaña hasta aquí la mujer y el hijo que era Toño Barcala porque fue fue un artífide de precisamente de que estuviéramos ahí arriba y fue el que digamos puso más valor para el tema de la intendencia y demás. Además, si no fuera por Toño Barcala, Abelino no estaba en el gasómetro porque subíamos caminando por la escalera, por supuesto, arriba y nada más llegar arriba Abelino cuando vio que aquello estaba tan alto y que no era un plano horizontal sino un plano inclinado pues quería marchar para casa y le dijo Toño textualmente me cago en tu puta madre te tiro por la barandilla quedas aquí y ahí aguantó. Hubo otra crisis más de Abelino porque uno de los peores días que hubo que claro, daros cuenta que estás ahí arriba ves que hay los rayos y los truenos la ermita la luz que papá y niño y por ahí y también empezamos a correr la galga diciendo llama Leticia que ya la hija y despídete de ella que de aquí no salí pero pero bueno no sé yo contaros alguna cosita porque yo era un poquitín en la polla yo y voy a descubrirlo ahora ellos no lo sabían pero a mí Elías Cueto que era la secretaria general de la asistencia sindical me dijo por Dios sube con ellos y controla porque no me fío de esta banda para nada daros cuenta que estamos a una altura que es casi equidistante con lo que son las chimeneas es un volumen grande de gas el que hay allí no está sometido a presión por eso es un ese tamaño tan enorme pero sí es un riesgo lo del gas y luego pues la cuota de las chimeneas lo que pasa que coincidió que lo malo que tuvo el mal tiempo para las condiciones nuestras traía arriba tuvo lo de bueno porque aquello ventilaba y prácticamente no era cuando se generaba ese hongo con lo cual estábamos mejor entonces bueno subimos con una serie de detectores y cada poco pues me hacíamos las mediciones y para controlar un poquitín la situación o sea que yo fui un poquitín como de apoyo esto no lo sabía que es pero lo confieso ahora que fue el pancho como nosotros decíamos el que me dijo controlarme la banda aquella también quería agradecer a toda la gente que que hizo el apoyo de intendencia como Pello que está aquí pues Celestino Granda no Correa José Luis Perrici bueno toda la gente que estaba liberada del comité todos un día u otro asistían con la con la comida lo del plan más o menos ya lo decía ha venido la situación de como se había dado porque además era esto fue no podemos encorsetarlo como un eslabón perdido sino ya que venía de la primera conversión del 93 del 83 perdón luego fue la del 89 era todo un suceder y luego llevábamos a la fábrica prácticamente dos años trabajando por inercia inercia no había ningún tipo de dirección ni política ni industrial ni nada más de que lo parió ahí estábamos todos y claro con la preocupación de que podíamos ir todos a la mierda abridos decía que éramos sobre 17 lo que pasa que en el 73 pues fue cuando la crisis del petróleo famosa un INSA que era una cirugía que se había conformado con las privadas asturianas pues el papá ha estado tuve que echar mano de ella y pasamos a ser 24.000 y parece que era de aquella ¿no? Estábamos hablando mucho de la intendencia y como estamos en casa y todos somos así conocidos aunque no pigo un pijo lo que hay por ahí pero un tema escatológico os preguntaréis ¿y cómo cagabais ahí arriba? ¿y qué hacéis hecho lo que cagabais? Pues lo que no sabe la gente ni los propios pero algunos de los que están aquí sento ahora como hizo la intendencia que lo sepa los que subían la comida bajaban las cagadas no lo sabían pero ahí estaban ¿eh? No os cuento cómo lo hacíamos pero eso que lo cuente Tino eso es una pasada ¿eh? Compartir una cagada con Tino que no calla a 80 metros mano a mano ahí los dos eso es una cosa muy muy a tener en cuenta Bueno vamos a seguir luego si eso vamos comentando más cositas Muy buenas tardes tenéis que perdonarme porque no hablo muy bien pero hoy voy a empezar primero a agradecer a los ordenadores de este evento que es una pena que que no hubiera muchos más de esta de esta índole no por salir aquí ni en la foto no esto fomenta el que hoy todo lo que conseguimos en aquellos años hoy de un plumazo se nos escapó y esto que sirva de parte de elección para los jóvenes y los que no son tan jóvenes para seguir luchando porque nadie va a regalar nada aquí hay que ganárselo a pulso yo voy empezar por completar lo que dijo Abelino porque llegamos a esa movilización y a esa y a otras más que culminó con la famosa marcha de hierro yo voy a empezar porque en los primeros parlamentos que hubo en España a finales del 77 primeros del 78 ahí se el parlamento aprobaron hacer una feria moderna en Avilés todos más contentos porque haciendo la feria el futuro estaba casi garantizado pero llegó el 79 el 80 y no se veían visos de la feria ni lo no que hicieran la feria sino los papeles todo el intrín con los que tienen antes llegamos al año 82 y coño gana las elecciones el partido socialista y todos frotamos las monas decimos ahora sí ahora ye esto pero llega el año 83 y no hay visos de aquello y no fue solamente eso que en el año a finales del año 83 y todo el 84 el gobierno todos los ministros y todos por ahí arriba estaban diciendo públicamente además se dijo públicamente que la cirugía integral no era estratégica para España y yo eché manos a la cabeza y yo esto esto va todo al garete como así fue a continuación empezamos a movilizarnos ya en el 80 81 aquella famosa marcha que hubo aquí en Avilés de 120.000 gente de Avilés aquí el eslón que fue famoso salvar Asturias encima y empezamos en el año 82 más o menos a reivindicar eso hicimos todo tipo de movilizaciones de todo tipo fuimos tuvimos 20 días o 21 días me parece que fueron viniendo de oficinas centrales hasta el ayuntamiento de Avilés a las 2 de la tarde con el turno que salía y los que venían que no estaban trabajando andando para Avilés fuimos al Parlamento Asturiano y voy a contaros una anécdota en el Parlamento Asturiano cuando se iba a tratar el tema de incideza primeramente tenían en el orden del día el tratar los cangrejos rojos americanos los cangrejos de rino de río y echaron echaron tres veces más de tiempo en los cangrejos que en el temba de incideza y yo que estaba allí también digo van y van me preso porque pegué un par de gritos y tal y vas llamaron cuatro o cinco veces al hecho y digo esto no puede ser y seguimos fuimos andando una vez hasta Oviedo después todos los días si no era una movilización era otra las huelgas que hicimos y llegamos hasta el famoso subida al gasómetro primeramente hubo otros compañeros que estuvieron también en el techo de la feria la feria al final y llegamos a al famoso el tema que nos trae ahora ya lo dijo Chus hablamos entre los cuatro y tal y la sección radical sabía que había que hacer una acción fuerte fuerte que no era solamente un no sé venir andando no sé a dónde más fuerte entonces nosotros pensamos en eso y fue una pena porque a los compañeros de la UGT se les dijo no que íbamos a subir al gasómetro pero que había que hacer una acción fuerte porque tanto tiempo sin hacer nada olvídase de todo y dijeron que para ellos que ya estaba muy bien lo que estaba y estaba en una zona pasiva y vale pues entonces el motivo de que fuéramos todos de comisiones obreras y subimos al gasómetro tuvimos 11 días allí ya sabéis que el tiempo fue de perro pero 11 días 12 o 13 estuvo lloviendo y y después claro a 96 metros que tiene porque dicen que hay 80 metros hay 96 metros el que nosotros tuvimos el otro tiene 2 metros más eso por por medio por o sea por los planos de incidencia allí subimos y bajamos y bueno acabó el tema ese fue el motivo de subir ahí pues después las movilizaciones continuaron continuaron y acá hasta que llegó la marcha de hierro que fue el mismo año que esto en el 92 en octubre y así fue la cosa y yo por esta cosa pues dejo la palabra aquí a gracias aquí no vemos que me apoderáis bueno yo voy a contar alguna anécdota bueno recordar que ya lo dijo Anselmo que antes de subir al al asómetro aparte de paradas y marchas que hubo habíamos subido efectivamente al techo de la acería y ahí sí que fue compartido con la UGT lo digo porque ahí sí subió la UGT con nosotros era un día esto de la subida al gasómetro yo quiero enlazarlo un poco con las cosas que están ocurriendo actualmente que serán tiempos modernos y será de otra manera o como sea por lo menos el lema nuestro siempre en comisiones era presión negociación bueno nosotros entendíamos que había que hacer movidas de esta clase que era una forma de presionar y sensibilizar un poco a la opinión pública y sobremanera al resto de compañeros de la empresa por lo menos esa era la idea con que lo hacíamos siempre decía Berlino que ICHUS efectivamente así era te llenaba de orgullo ver a entrar a los trabajadores al cambio de turno gasómetros sabéis que están en baterías yo trabajaba en baterías 14 años y a mí me encantaba paraban nos animaban de tal manera porque una vez que se sube se baja y no sé qué es todo guapo pero hay cosas que ayudan sobremanera a poder seguir el día a día allí el día a día recuerdo que subimos tal día como hoy un día espectacular de sol con una tienda de campaña del compañero Anselmo de playa de esas con visera y tal la de Dios bueno subimos para arriba montamos aquel tinglao y a las dos horas así de estar montado vino una ventolera cambió el tiempo y la tienda de campaña lo más cerca que quedó fue en el campo fue espectacular aquello ya nos animó bien ya vimos que iba a ser lo que decía el compañero Pancho no Elías el secretario general que iba a llover como maíz lo vio como maíz como panollas que si lo que yo pero no se pasó mal allí yo hablo por mi experiencia porque todos los días estaba muy bien organizado lo que decía el compañero Chu sobre Barcala y más gente de Intendencia nos cebaron recuerdo que traían la comida si no mal recuerdo del Bargozón me parece el Bargozón espectacular visitas diarias de compañeros del regional de otros sitios de la propia prensa yo quiero mencionar también a Salinero aparte del resto del comité porque Salinero fue iba a decir el traidor trae esto trae lo otro yo recuerdo que al final nos subieron una canadiense una tiendina de esas pero que si pesaba dos kilos una vez que se terminó de montar con todos los amarros que metimos allí cuerdas hasta de barco Salinero estaba desesperado todos los días le pedíamos más bueno pues debía pesar la cuerda diez mil veces más que la propia tienda y es cierto hay anécdotas que bueno amontonados no lo que pasa que Abelino tenía la mala suerte de que le daba el sueño primero y montaba entraba en la tienda primero y como la tienda no era recta era en esta posición porque el gasómetro hace esta forma según íbamos entrando pues íbamos más o menos rodábamos y caíamos sobre él y estaba desesperado siempre siempre dormís encima de mí y no entres el primero tienes la posibilidad de entrar el último y no tal pero bueno fueron cosas yo quiero decir que a mí no se me olvida nunca aquello no lo gasómetro sino la forma de pelear hoy día hay varios problemas está el tema de Alcoa por ejemplo yo decía presión y negociación bueno nosotros hacíamos eso y más cosas y huelgas presionando para después pues conseguir más o menos lo que se perseguía como decía como ya no sé empezaron la acería marchas diarias encierro el gasómetro que los compañeros de la OJT no quisieron acompañarnos yo creo que al final les pesó yo creo que al final les pesó y después pues desembocó también en la marcha de hierro le decía en Sermo algo de de que entraba el PSOE y que se pensaba que iba a ser mejor en un principio y yo quiero decirlo porque además es real el PSOE fue el primero que empezó a privatizar todas las empresas públicas en España dejó algo para que lo rematara el compañero ese Aznar pero que ya fue mínimo quiero decir con esto que no oye todo oro lo que reluce recuerdo en la marcha de hierro cuando íbamos caminando por X etapa y pasaban los autobuses llenos a un mitin de Felipe González en la Plaza Toros en Madrid y no sirvaba es que es la leche la memoria a veces hay que decirlo porque mucha gente piensa que no sé qué y hay mucho por el camino que hablar yo no quiero decir lo que hay que hacer para negociar y conseguir cosas pero por lo menos el lema de comisiones siempre fue presión y negociación y culo de fierro y no se levanta nadie de la silla no veo que ahora mismo con el ejemplo que estamos viendo se esté haciendo nada de lo que acabo de decir sí alguna que otra concentración y marchas y voy a las que puedo pero la presión para sensibilizar a la gente yo creo que tiene que costar algo del bolso también como nos costó a todos y gracias a eso conseguimos muchísimas cosas muchísimas el día que bajamos del gasómetro fue espectacular por lo menos como yo recuerdo que tengo muchísima gente ahí esperando y no era por como decía el compañero ni aplausos ni leches no como había llegado a la prensa a la televisión a la gente en general que lo que se estaba haciendo iba a servir para que la gente se sensibilizara políticamente de lo que había que hacer que también lo decía el compañero no regalan nada hay que pelear si quieres conseguir algo pelear yo creo que esa época nuestra que también hubo otras fue bastante agradable en el éxito de por lo menos conseguíamos cosas al final ya para empatar era complicado y ahora yo creo que no se plantea mucho ni siquiera la pelea es mi punto de vista tal voy a dar una anécdota que a mí me sorprendió muchísimo fue después ya de la marcha de hierro y después de privatizar ya y cuando se estaba privatizando o rematando ya me acuerdo que fue la inauguración de un horno alto de Gijón ya no estaba el compañero Belén en el comité me tocó ir a mí ahí y venía Juan Carlos el rey de aquella y nos saludó a la entrada y tal y tal y quedó ahí hablando un poco con nosotros y una representación del comité y le explicábamos más o menos todo esto que estamos hablando ahora una pequeña historia de cómo fuera toda la lucha para de cara a la privatización que queríamos por lo menos por parte de comisiones obreras que fuera por lo menos el 51% o algo así público de acciones del Estado me sorprendió lo cuento porque me sorprendió muchísimo también dice hombre eso sería lo normal que es que no es así es la de mi madre estamos ahí y había comentado aquello pero bueno hasta este paisano que podíamos pensar que estaba en otra postura reconocía que esa era la meta por lo menos para poder seguir manteniendo la empresa por lo menos que no la trocearan bueno no se consiguió eso pero al final por lo menos Arcelor sigue ahí es cierto que cada uno tiene su punto de vista mi punto de vista es que después de la marcha de hierro sí que se consiguió por lo menos mantener la empresa pero a partir de ahí si estamos en la cresta de la ola empezamos a bajar un poquitín de la cresta de momento no voy a decir nada más porque hay más compañeros que tienen derecho a hablar antes de dar paso a preguntas del público Abelino quiere puntualizar algo yo contaré alguna anécdota de las que quedó así un poco en el aire y tal aquí el compañero Chus pues se le ocurrió en el pegoyo que hay en el cima del gasómetro hacer una pintada con letras negras de CCO pintada que se veía desde la autopista en el caso de Dios se veía la pintada y eso influyó también mucho la empresa no quería ver allí una pintada de esas también la dirección de la empresa nos subió cuatro cartas de despido a través de mediador o de gente de personal cartas de despidos que venían firmadas por el director de recursos humanos que en aquel caso era Ramón García Cuervo que tengo que decir que independientemente de lo que defendía él o lo que defendía de nosotros era un buen paisano y un buen negociante siempre era muy serio y nos subieron las cuatro cartas de despido y en una de ellas algo escribí parecido oye Ramón igual que nos mandes las cartas que no que metelas en culo o algo o algo así que vamos a seguir aquí así y por último otra anécdota que a mí también me me emocionó mucho y a veces yo creo que hasta aquel día lloré me llegó una carta de mi hija Leticia en la cual me decía que que me veía todos los días desde casa y yo no no entendía que cómo podía verme desde casa porque era imposible y es verdad que para reyes o así yo comprar ahí un telescopio para ver las estrellas o no sé qué en su más y entonces ella desde casa pues me decía en la carta que papá sal a otra lora a la barandilla y tal para que para que te pueda ver yo con el telescopio y tal y tal y era verdad salió en le hicieron una entrevista a ella la nueva en España etcétera etcétera y fue otra de las anécdotas muy guapas para mí claro como padre pues me emocionó me emocionó mucho y ya os digo más allá de que ya que lo contaron ya todos los compañeros y todo eso es el paso incluso ahora era era el apoyo de la gente cuando estaba abajo cuando subimos la manifestación que hubo desde el gasómetro hasta hasta la manifestación que hubiera convocado el sindicato comarcal huelga en toda la comarca fue una huelga terrible porque paró prácticamente todo hasta Asturiana de Zing aquella vez logramos incluso parar la parte de ella me imagino y tal fue una manifestación fue un día de huelga bueno no podías tomar nada en ningún lado tenías que ir para casa y beber algo porque fue tanto el comercio la hostelería etcétera fue una huelga perfecta en aquel sentido y ahí fue un poco cuando tal también deciros que por último que yo no sé quién nos hizo los gorros y la mujer de Anselmo o Chus o Chus o Cármela de Chus o no sé quién fue quién nos hizo unos gorros que parecían de Navidad y traían aquí comisiones obreras y sí, sí y con aquel gorro pues bajamos del gasomento y andábamos por allí por la manifestación de gorro no, tampoco se trata es que la intervención de Tino me lleva a hacer un par de reflexiones porque por aquello que dijo de lo de la memoria y es verdad que yo había enfocado el inicio un poquitín de otra manera pero no tan mal recordarlo ya os decía antes que no era un un eslabón perdido sino que era bueno, desde los planes civiles a principio y las reconversiones y demás este fue un pedaño intermedio pero sí me gustaría contar lo que se habló un poquitín de lo de de lo de la privatización estaba acordando el PSOE y el PSOE busca claro, esto es el pago que tuvimos frente a la Unión Europea hubo que privatizarlo todo entonces engañaron hasta los propios dirigentes sindicales nuestros federales y confederales que nos decían que por cojones había que tragarlo cuando luego cuando conocimos a algunos la realidad de viajar por Europa dimos cuenta que otros países no dejaron tantos flecos por ser miembros de la Unión Europea como nosotros entonces Felipe buscó el comprador porque había que presenciar la cirugía y el comprador inicial iba a ser Usinor entonces Usinor decía a mí no me interesan los planos yo no me siquiera al revés no quiero los largos solo quiero planos con lo cual hay que ponérmelo en bandeja así no me apetece y entonces cuando me creen aquello pasamos de sensibilidad hasta hacer CSI planos CSI largos y luego CSI corporación que era lo soleto todo lo que quedaba ¿qué pasa? que en ese impas hay elecciones generales el PSOE se va para casa Felipe se va para casa y llega a andar evidentemente ya no vale el mismo comprador tienen que buscar otro comprador y aparece Arbe los de Luxemburgo y ellos dicen no no yo no es que quiera yo quiero cartera de pedido yo quiero largos y planos es más y como como grupo como soy deficitario en COO me interesa también mantener las baterías de COO que iba a ser lo primero que se iba a quitar del medio y ahí están todavía las baterías de COO entonces curiosamente nos compra Luxemburgo nos compra a través del grupo Arbe pasamos a la privatización pero a posteriori el primer comprador que era usidor sabéis que en esto de las finanzas parece ser que cuanto más saneado estás más apetece y brillé y tienes más opción de que te cojan y te coman que son las sopas famosas entonces siendo del grupo Arbe todos felices y contentos y la marcha y la estrategia con una dinámica muy guapa usinor por la parte de atrás nos fagocita y nos compra o sea que al final acabamos en manos de usinor y el episodio siguiente ya lo veis que fue cuando vino lo que llamaban despectivamente coño llegó el chatarrero este indio y tal la de Dios y ahí tenemos ahora todos colgados con el indio y la segunda reflexión que quería hacer que nos lo planteamos a veces cuando nos juntamos no nosotros sino gente que andamos por ahí y es ¿dónde cojones fallamos como padres? porque más o menos todos los que estábamos ahí somos una generación dos o tres años arriba abajo y de aquí ya éramos jóvenes teníamos todo pues familia con críos entre ocho, diez, doce, quince años por ahí andaba la media y yo veo las generaciones actuales y se me caen los colgajos pero ¿dónde cojones? y somos culpables somos culpables porque yo a veces trato de desculpar y decir ¿dónde falle? yo me acuerdo que tenía un humilde panda cobrado de segunda mano y acuérdame que cuando el hijo mayor don Sergio tendría los chañinos así de aparcar en los cambios de turno donde el puentín de aranes y está repartiendo octavillas ante cualquier evento bien de la de huelgas o de movilizaciones o lo que sea entonces iba a megafonear con aquel pandina y Sergio estaba conmigo entonces lo mamó el segundo que ya tiene cuatro años de diferencia ya no participó de esas movidas y se notan mucho los dos se notan mucho los dos la trayectoria que tiene uno y la manera de pensar y la que tiene el otro entonces yo creo que nosotros no sé tuvimos una etapa como decía Tino muy guapa porque era un todo yo vamos a ver estuvieras o no estuvieras en el comité liberado o no liberado pero era era el comité era que luego estabas en el colectivo político de barrio y luego estabas en la sede de vecinos y algunos estábamos hasta en lo que se llamaba antes en el APAS y eran 24 horas en clave veníamos también de mamar la transición con mucha carga hidrológica y estabas todo el día al pie de calle entonces y todavía nos quedaba tiempo joder para hacer un artilugio y bajar el desecho galeada que era la hostia aquello y estábamos metidos en todos los jaleos en todos los cenglados no había una rotura de decir no yo de ahí como ahora porque ahora no te lo pierdas pero ya en la última etapa que me tocó a mí vivir en el comité es que no, no yo comité y a las 3 y media para casa y a tomarme el culo a las 4 se acabó el rollo y eso antes sería inconcebible más allá de que estuvieras o no estuvieras liberado era un todo era una concatización de actividades todas seguidas y estábamos y estabas en el barrio estabas con el con el colectivo de barrio y estabas de todos lados entonces eran los dos apuntes que quería hacer y luego al final como para terminar no sé si haréis preguntas y que habrá pero sí quería recordar dos cositas cuando bajamos del gasómetro Gonzalo del Trasgo ya sabéis que ya bastante detallista para estas cosas aparte de que preparó un ágape delante de la Casa del Pueblo nos regaló a cada uno de los cuatro que estamos aquí un pin precioso de plata y cerámica del escudo de Apilés y luego también hacer un recordatorio a Valentín porque aparte de que en el cartafollos que tenéis veis el poema que nos hizo de última hora varias tardes nos amenizó el hacer un poquitín más más llevador aquello y luego por último hay un epitafio que me encanta de Juan Carlos Lamadrid y ya lo repito siempre que me llaman o participo de algún lado que creo que que lo resume todo y es precioso y es en Sidesa una empresa que llegó sin avisar y marchó sin despedirse bueno yo quería ahora después de que ya el tema laboral si puede decir quiero contaros un par de amenzas que nos pasaron ahí el día que subimos subimos a las cuatro de la tarde aquel día entre armadas demás y tal nadie se acordó de cenar nadie de los cuatro que estábamos ninguno dijo hay que cenar después para comer teníamos un habitáculo un pasillo para entrar adentro del gasómetro que tenía un metro un metro escaso y tres o cuatro de largo y un metro de ancho entonces había que buscar una mesa algo para poner el plato encima llamamos por teléfono a las baterías a un compañero Ignacio que estaba en mantenimiento tocóme a mí y no teníamos metros ni nada y oye pero ¿cómo tengo que hacer la mesa? la altura lo normal que hacen todos y de ancho que no pasen de cinco cuartas de estas así pues no teníamos más para medir y los tapuletes que sean pequeños porque los cuatro poníamos dos por aquí y otros dos por aquí pues no había más sitio y estábamos apretados ahí los dos no podíamos movernos y así pasamos todo y después otra llegó pasó igual que contó Abelito yo un compañero nuestro de Oviedo estaba en la ejecutiva regional Tito y la tormenta que había marchó la luz y dejó de funcionar el ascensor y él tenía castrofobia ya era de noche y había que pues hay que bajar porque los eléctricos de aquella no estaban apurados cuando había un corte de luz y tal y empieza a bajar y que no había era un paisano fuerte alto y fuerte y Tito venga que hay que bajar andando dimos unos guantes para que se agarrara a la a la barandilla y no había clavo allí ni para atrás ni para adelante y ahí para bajar dos horas dos horas para bajar las escaleras y otra y esta fue muy simpática llevamos siete o ocho días ahí yo perdía la cuenta de los días y tal y a las dos de la mañana más o menos empezó a despejar salió la apareció la luna y todos trillados me cago una ahora todos contentos esto aquí y ahí el fin de la de las tormentas las tormentas eran una así y otra también y a continuación una de otra me cago una y cogimos y coño esto hay que celebrarlo y tal y sacamos unos chorizos que había allí a navalla un papel un papel de esos de empolver las bobinas de mantel abrimos una botella de vino y el tejado está así el techo está asinclado más o menos como las gradas esas así está liso está liso pero está asinclado y teníamos un tacu de los que había por ahí y ponía y quedaba la botella al nivel en esto estábamos ahí con las navallas cortando los chorizos y un cachín de pan y el pan estaba tan duro que costaba unos trabajos vino una raja de aire y los chorizos la botella vino todo para adelante y ahora rimos pero allí joder allá y hubo que bueno para los pájaros para abajo y la botella vino rompió no nos dio tiempo ni a recoger empezó a llover y hay anécdotas de estas para para escribir un libro pero yo era para acabar así un poco que no fuera tan revincativo y que tengáis media idea de cómo se pasó allí allí pasóse malísimamente mal por el tiempo ahora la convivencia entre los cuatro pues fue maravillosa no más que maravillosa fue fabuloso a pesar de que ya nos conocíamos por ejemplo a Tino y al otro conocía años ya ha hecho un poco más que menos conocía era Avelino y no hubo ningún problema ahí decía uno uno oye sí bueno después otra anécdota dieron unos 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 no sé cómo se dice para medir el gas uno teníamos colgado donde la tienda en el palo de la tienda y el otro donde entrábamos para para el habitáculo aquel para comer y demás y tal y cago en la bicha esto no pitan ninguno y tal y probámoslo prendimos un papel y con el fumo del papel coño y funcionaban así y oye la seguridad y ese bueno yo no quiero contar más porque si no estoy aquí toda la tarde venga yo quiero agradecer la preferencia la presencia vuestra aquí espera un segundo ya para terminar ya contentos como empezó Anselmo no se pasó nada bien pero también hubo momentos buenos yo recuerdo que a partir de las siete y media a las ocho íbamos a tomar un vino a Vilés otro a Llaranes otro a Luanco y de qué manera nos sentábamos como el gasómetro redondo mirando para tal sitio pues ahora estamos tomando un vinín Llaranes puede decir algo para otro lado un avilés el otro lado un candazo un banco y todo así es decir que también nos organizábamos para pasarlo bien otra cosa y es que el tiempo no acompañara y también decir que nos salió que casi todos los días después de llevar unos días ahí subían siempre del hospitalillo para tomarnos la atención y demás para ver cómo estábamos es decir que estábamos bastante controlados por si acaso y bomberos también subían casi todos los días para ver la instalación si seguían reuniendo las condiciones o además quiero decir que pues acabar un poquito incontentos porque así fue y lo pasamos bien y lo pasamos regular pero más bien bien nada más nuestra cámara fue introducida en la caja de comida por salinero que nos dejó hasta el pie del asómetro porque la empresa lógicamente no nos dio ninguna autorización y se la perdimos tampoco eso se lo comenté después de la acción al que era director de comunicación de Sidesa Oscar Frentes que ha subido a donde me dijo al asómetro a entrevistar a los que están cerrados bueno ahora es el momento del público si queréis hacer una pregunta a cualquiera de los cuatro podéis hacerlo ¿qué día fue? en el año 92 ¿qué mes? no sé estábamos haciendo un cálculo y si el día 3 fuera manifestación el día 2 el día 2 el día 2 de abril 21 días para atrás de abril es que no lo sabemos un 21 un 22 por ahí yo la pregunta no es por la Mar no no queréis saber cuán lejos estaba esto de los fastos del 92 de la Olimpiada y de la Expo o sea muy cerquita fue tuvo que ver no tuvo nada que ver indudablemente pero es curioso ¿no? es curioso que en el año de los fastos y tal empieza a decair entonces eso que no tan bien hacerlo pero olvidaronse de dejar algo de dinero para Insidesa Insidesa yo hoy hoy después de 13 años que llevo jubilado estoy plenamente convencido que esas movilizaciones que hicimos el conjunto de los trabajadores de Insidesa en aquella época lo que hay hoy y es gracias a eso yo estoy plenamente convencido déjame decirte algo tú te acuerdas el año anterior porque vamos para atrás unos meses y nos metemos en el Barcelona 92 y la Expo en Sevilla unos meses nada más pero vamos un año nada más para atrás y tenemos la gran manifestación de los mineros en Oviedo que se montó la de Dios en el año 91 en Oviedo el gobierno anunció cierre de unosa en el año 91 el tercer gobierno el tercer gobierno el tercer gobierno de Felipe González el que anuncia vamos a cerrar no se decía así entonces hombre yo ya vos lo dije antes en el año 84 que había dos años que subiera al poder el partido socialista todos los ministros en los círculos aquellos donde se cuecen las habas de verdad donde se puede conseguir el dinero pues estaban diciendo que la siderología integral que no era estratégica para España pues ¿quién invierte ahí? Nadie nadie y al final el más beneficiado fue el que está ahora el indio este porque compró la empresa a medio precio o menos pues por quitarla adelante y al final pues la compró por cero la compró por cero precio vamos a ver ¿quién compraba quién compraba en Sidesa en el año 92? ¿cuánto valía en Sidesa en el año 90? ¿cuánto valía en Sidesa? ¿cuánto creéis vosotros que valía en Sidesa en el año 92? mucho hablo de de lo que planteabas al principio de de lo de la minería y todas esas historias yo yo fui a mí me llaman para para ir a la asistencia sindical en el año 80 no en el 86 perdón y era yo era responsable de salud laboral de de la fábrica ¿no? de comisiones y luego incluso hasta regional pero de aquella estábamos en la CECA no estábamos en la Unión Europea y éramos miembros en Sidesa o sea España era miembro de de la CECA y ahí me tocó ir a a lo que llamaban era por programas quinquenales el cierro del quinto programa CECA sobre proyectos que se habían hecho de investigación para el tema de de la salud y de la prevención y la higiene y entonces había hecho uno en Avilés que era ¿cómo se podían no sé bajar la contaminación de las rutas de Osno Alto? y era a base de metidos quemadores con lo cual quemase el oxígeno donde reacción bueno un rollo de estos el caso es que fui a esa a esa cierra de convención del quinto programa CECA y estando allí hizo de Cicerón el nuestro un chaval que no me acuerdo el nombre era de la cuenca de estos que estaban como de expertos allí en Europa y estuvimos cenando y en la sobremesa pues el tema fue monográfico sobre cirugía y el tema nuestro y entonces nos contó de aquella ya estaban discutiendo los borradores de cómo iba a ser el futuro te estoy hablando del año 88 por ahí sería 89 como mucho y ya tenían programado que la minería cerraría toda en el año 2010 acordaros que la que metió el palo fue la Thatcher esa lo llevó a rajatabla y se lo cepilló todo y cartera iba a haber pasta por todos lados dinero lo que fuera pero que no había razón de ser y fue la primera vez que oí hablar yo en cuanto a cirurgia del arco atlántico y era que se cepillarían todas las cirurgias más o menos que no fueran rentables que no fueran obsoletas quedarían las que estaban perimetralmente pegadas a la costa por el tema de materia prima de alimentación y exportación y demás y bueno Italia un poquitín Centro Europa desembocaba en Francia y nosotros lo espiábamos un poco y de aquella joder se están hablando de eso en el ochenta y pico y que el futuro es para el 2015 2010 2012 2020 la cirurgia y no lo mandamos a tomar por culo de milagro pero no lo creíamos y sin embargo yo me lo reflexiono sobre ello y veo que está calculado lo tienen planificado y se cumple pum 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 y va cuadrando pero a mí lo que más me jode es que los políticos que tenemos en Europa están todos en el ajo joder están todos enterrados pero esos debates no son debates cerrados son públicos y ya no sé de qué manera participan pero por lo menos es que nos engañan porque joder ya que estás ahí de político ya que estás bien pagado y la madre que te varió por lo menos infórmanos joder infórmanos ya miremos nosotros si tiene razón de ser pelear por ello pero es que es el silencio no nunca nada de lo que pasó por ahí y lo amasan con 20 años de antelación pero os acordáis que eran tres frentes a combatir con la entrada nuestra que era la agricultura la pesca y la cirugía bueno eran los tres focos primordiales porque ellos decían no vienen a más por el mercado y tal vienen a por los cojones vienen a por el mercado pero cepillando todo lo tuyo y quedando ellos con todo fue lo que hicieron yo a veces cuando hablo con gente joven y le digo pero mira no te das cuenta pero tú imagínate de aquella las comunicaciones eran estatales el refinamiento del petróleo era estatal el gas era estatal la conducción la conducción naval era estatal la cirugía era estatal el aluminio era estatal y eso lo cambiamos fue el cromo que cambiamos todos para entrar a la Unión Europea ni más ni menos que eso todo hasta la hasta la si las preguntas bueno pues estamos por terminando el coloquio ok ok